Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, agradecer a las compañeras de Canarias la iniciativa que han tenido para organizar estas jornadas de aprendizaje y servicio y dar difusión al aprendizaje y servicio que está creciendo a una velocidad de vértigo y es una metodología educativa muy potente. Yo soy Vicky Sánchez, trabajo en la Bolsa de Voluntariado del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. La Bolsa de Voluntariado está ubicada en la Concejalía de Participación Ciudadana. Bueno, la Bolsa de Voluntariado, lo que hacemos desde hace muchos años, desde hace ya casi 30 años, fundamentalmente es derivar a personas voluntarias a proyectos de entidades sociales de Alcalá. Esa es la tarea fundamental, entre otras muchas, pero esa es la más importante, mediar entre las entidades sociales y las personas que quieren hacer voluntariado. Bueno, coincido con Mar, mi compañera del Ayuntamiento de Coslada, que ayer comentaba, bueno, pues que desde hace unos años sí que detectábamos, y esto era compartido, ¿no?, sí que detectábamos que había una crisis en la participación juvenil, ¿no? Y había una crisis en la participación juvenil al mismo tiempo que la ley de voluntariado permitía la colaboración de los menores de edad. La ley lo permitía, pero la realidad era que luego las entidades no querían acoger a personas voluntarias menores de edad, por lo que supone, pues el tema del seguro, de responsabilidad civil y accidente, el tema a veces de la responsabilidad dentro de los proyectos. Entonces, bueno, pues ahí fue cuando dijimos, bueno, pues hay que buscar otra forma de participación entre los más jóvenes que luego, a medida que vayan creciendo, bueno, que despierten ellos quizás esa conciencia social, el que vean que como ciudadanos pueden ser socialmente responsables dentro de su municipio, de su entorno más cercano, y que en un futuro, pues terminen siendo voluntarios, ¿no?, de los distintos proyectos de su ciudad. Entonces, ahí fue cuando empezamos a poner en marcha la metodología de aprendizaje servicio. Nuestro municipio, Alcalá de Henares, ya es una ciudad, no sé si lo veis aquí atrás, Alcalá, ciudad, ciudad APS, bueno, un poco también con el mismo protocolo que comentaba ayer Mar, la compañera, ¿no?, aprobado por todos los grupos políticos, muy apoyado desde el ayuntamiento, y entonces, bueno, tampoco me quiero repetir en esta parte, porque, bueno, yo quizás lo que os voy a contar hoy es un poco como desde este servicio de voluntariado del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, gestionamos también, ¿vale?, aparte de gestionar programas de voluntariado, gestionamos también los proyectos de aprendizaje servicio, ¿vale? Bueno, pues, como digo, nosotros llevamos haciendo proyectos de aprendizaje servicio desde el año 2014, gestionándolos junto con los centros educativos y entidades sociales de Alcalá. Es verdad que, como digo, al ser bolsa de voluntariado desde hace muchos años, quizás esa relación tan estrecha con las entidades y con los centros educativos, por haciendo ya proyectos solidarios y, bueno, y actuando conjuntamente, bueno, pues esa cercanía ya nos ha servido o nos ha sido más fácil poner en marcha estos proyectos de aprendizaje servicio, porque ya conocíamos el tejido asociativo que existe en la ciudad y también conocíamos un poco a los centros educativos. Entonces, bueno, nos pusimos en marcha en el 2014. Es verdad que durante los tres primeros años, pues, lo que hicimos fue afianzar esta metodología. Estuvimos realizando, pues, una media de cinco o seis proyectos cada curso escolar, sobre todo con institutos de educación secundaria y con las entidades sociales, provocando ese trabajo en red que es tan enriquecedor dentro de esta metodología, ¿no? Porque es enriquecedor tanto para el propio municipio como para las entidades, porque es una manera de dar visibilidad a las causas que están trabajando las distintas entidades sociales del municipio. Y también es muy enriquecedor, sobre todo, para el alumnado, que son los verdaderos protagonistas de estos proyectos, ya que hacen vivenciales sus aprendizajes, convirtiéndolos en un servicio a la comunidad, uniendo así también el éxito educativo al compromiso social. Bueno, pues, después de estos años en los que hicimos proyectos unos más pequeñitos, otros un poco más, con más aprendizajes, menos servicios, otros con menos aprendizajes y más servicios, pero, sobre todo, tratando de evaluar el impacto social que estos proyectos tenían en la ciudad. Cuando vimos que efectivamente estos proyectos causaban un gran impacto y mejoraban mucho la calidad de vida de nuestro entorno, pues ya en estos últimos años, desde el 2017 hasta ahora, venimos haciendo una media de 12-15 proyectos ya en casi todos los centros educativos de Alcalá, tanto de educación secundaria como de educación primaria. Cuando hablo del impacto social que tienen en nuestra ciudad, pues pongo un ejemplo concreto que a veces se ve mejor. Por ejemplo, nosotros hacemos un proyecto de aprendizaje servicio para promover la maratón de donación de sangre que tenemos en el Hospital Público de Alcalá, en el Hospital Príncipe de Asturias. Antes de hacer este proyecto, de que los alumnos hiciesen un proyecto de aprendizaje servicio para promover esta maratón, la media de donaciones en un día de maratón era de 50-60 personas. Bueno, pues gracias a este proyecto y a todo lo que hacen los chavales para difundir todos los materiales divulgativos que aprenden a hacer en el proyecto, para concienciar sobre la importancia de donar sangre, en fin, todo lo que ellos aprenden en este proyecto y en la asignatura de Biología, de Tecnología, Matemáticas, todo lo que aprenden, el servicio es sacarlo a la calle, difundir todos estos materiales divulgativos que han aprendido a hacer, transmitir la información que ellos han recibido previamente. Bueno, pues desde que existe este proyecto, en un día de maratón de donación de sangre en el hospital, bueno, pues se llega a 250 personas. En los tres últimos años, por ejemplo, hemos batido el récord de donaciones de sangre de un día en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. O sea que creo que efectivamente, pues estos proyectos causan un gran impacto, en ese sentido lo digo. Como digo también, pues en estos años que llevamos haciendo proyectos de aprendizaje-servicio, la verdad es que todo el profesorado se implica mucho, el alumnado le encanta, porque a los jóvenes cuando les damos la oportunidad de participar se implican mucho, tienen unas iniciativas buenísimas, y bueno, pues el ejemplo de las buenas prácticas de aprendizaje-servicio que hemos hecho es que hemos tenido durante varios años, pues ya varios premios nacionales, ¿no? Hemos tenido un premio nacional en la modalidad de hábitos saludables con el proyecto Su vida corre por tus venas, que es uno de estos proyectos para promover la maratón de donación de sangre. Tuvimos también en el 2017-2018 el premio global de centro a un centro de enseñanza secundaria en Alcalá que ya tiene incorporada la metodología de aprendizaje-servicio en su programación anual de centro, ¿vale? Y hace un proyecto con cada curso, primero, segundo, tercero de la ESO y tal. Hemos quedado también finalistas con otros proyectos como son las Olimpiadas Solidarias o Repensando la Plaza de los Santos Niños, en el que, por ejemplo, Repensando la Plaza de los Santos Niños es un proyecto que ha ido muy acompañado de distintas áreas del ayuntamiento, ¿vale? porque, bueno, pues, aparte de los centros educativos y de las entidades sociales, en los proyectos de aprendizaje-servicio de Alcalá ya participan las empresas, participan distintas áreas del ayuntamiento. Entonces, por ejemplo, este proyecto, Repensando la Plaza de los Santos Niños, fue un proyecto que hicieron los alumnos para peatonalizar la Plaza de los Santos Niños de Alcalá y es un proyecto que se presentó luego al Consejo de Patrimonio del Ayuntamiento y que los políticos van a tener muy en cuenta porque es un proyecto buenísimo en el que tuvieron muchísimos aprendizajes, ¿vale? Y el servicio fue diseñar esa peatonalización y entonces lo van a tener muy en cuenta a la hora de peatonalizar esa plaza. Una vez más, pues, fijaros el impacto, ¿no? que esto tiene. También tuvimos premio nacional en la modalidad de medio ambiente con el proyecto Green Quijano. El proyecto Green Quijano también es un proyecto de ciudad ya. Es un proyecto en el que también ha participado la Concejalía de Medio Ambiente, la Concejalía de Urbanismo, entidades ecologistas de Alcalá, la Confederación Hidrográfica del Tajo, el Instituto Alonso Quijano, es el instituto que lo hace, ¿no? Que tiene la iniciativa, pero quiero decir, fijaros también el impacto de este proyecto Green Quijano que ahora mismo en Alcalá, Alcalá de Henares tiene, por Alcalá de Henares pasa el río Henares y ahora mismo este río lo están remodelando para que sea más paseable, lo están habilitando, lo están limpiando y están haciendo un centro de educación ambiental, un centro que explica todo el río, todo, bueno, pues, el alumnado, este año, ahora, actualmente, dentro de este proyecto Green Quijano está haciendo un mapa emocional del río, ¿no? en el que está participando toda la ciudadanía de Alcalá contando un poco en sus tiempos cómo ese río abastecía de agua a la ciudad, cómo era también un motor de energía, ese río era navegable, entonces, con toda la ciudadanía que vivió aquel momento, estamos construyendo un mapa emocional del río que se pondrá, a través de códigos QR y tal, se pondrá en este aula de la naturaleza y a lo largo del paseo del río, ¿no? Quiero decir que hacemos proyectos de aprendizaje servicio de todas las temáticas, pues, dentro del ámbito de lo social, hacemos proyectos de aprendizaje servicio para conocer un poco la situación actual por la que están pasando las personas refugiadas, perdón, hacemos proyectos de sangre para promover la maratón de donación de sangre, este está institucionalizado, hacemos proyectos educativos, proyectos culturales y de patrimonio, los proyectos deportivos ya los hacemos a nivel casi de todos los IES de secundaria y en estos proyectos que ya nos unimos todos los centros de secundaria y hacemos un día de olimpiadas solidarias, lo que promovemos es que, a través del deporte, recaudemos fondos para apoyar escuelas educativas de una zona muy empobrecida de la India con la ayuda de Manos Unidas, en fin, bueno, pues, promovemos los proyectos en todos los ámbitos. Luego, nosotros como ayuntamiento también tenemos firmado un convenio con la Universidad de Alcalá, la Universidad de Alcalá de Henares y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares son lo que forma un poco son la columna vertebral de la ciudad, ¿no? Y hacemos proyectos conjuntamente. En este proyecto que digo de olimpiadas solidarias, pues, participa, por ejemplo, la universidad, a través de la facultad de Ciencias de la Educación Física y del Deporte, participan los alumnos y ellos a veces los alumnos de la Universidad de CAFIDE son los que transmiten los aprendizajes a los alumnos de secundaria y luego la realización del servicio, el servicio lo hacen conjuntamente, ¿no? Desde organizar las pruebas deportivas, la convocatoria, el resto de centros de educación secundaria y de primaria, buscando fondo entre las empresas, bueno, es un proyecto muy ambicioso, pero muy, muy, muy bueno porque conseguimos recaudar muchos fondos para este proyecto de cooperación. Luego, en Alcalá, el aprendizaje y servicio también tiene mucho peso porque Alcalá de Henares está dentro de la red de entidades locales por la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y Provincias. Entonces, bueno, el APS es una herramienta muy poderosa para el cumplimiento de esta agenda, ¿no? Para el cumplimiento de todos los objetivos de desarrollo sostenible que marca esta agenda. Entonces, nosotros, a todos los centros educativos, les insistimos en que tienen que vincular sus proyectos a los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello, claro, está previo al comienzo del proyecto, damos una sesión formativa desde el ayuntamiento, damos una sesión formativa sobre lo que es el APS, si son a veces alumnos nuevos o hay profesorado nuevo, bueno, pues para que conozca esta metodología y a la vez que damos una formación sobre aprendizaje y servicio, también formamos en la Agenda 2030 para que ellos sepan vincular todo lo que hacen a la Agenda. ¿Vale? Y bueno, pues también estamos, igual que el Ayuntamiento de Coslada, ¿no? Mar es la cabeza, la representante del grupo promotor de APS de Madrid y entonces, bueno, pues Alcalá también estamos dentro de ese grupo promotor de aprendizaje y servicio y también estamos dentro de la red española de aprendizaje y servicio. ¿Cuál es el fin de esto? Pues compartir un poco nuestros objetivos y nuestra experiencia y nuestras buenas prácticas con otros compañeros y otros ayuntamientos, tanto de la Comunidad de Madrid como de España, ¿no? Aprender juntos y compartir juntos buenas prácticas y difundir juntos lo que es esta buena metodología educativa para formar a ciudadanos que ahora son jóvenes pero que desde ya bueno, pues a la vista están que hacen muchísimas cosas, ¿no? Entonces, para formar a nuestros jóvenes no solamente en contenidos sino también en esa conciencia social y en esa forma de participar aportando bienestar a tu ciudad y a tu entorno, ¿no? Entonces, concretando un poco ¿cómo son nuestras líneas de trabajo desde el Ayuntamiento de Alcalá? Bueno, pues a nivel de coordinación nosotros lo que hacemos es actuar un poco bueno, pues eso este servicio actúa como la Bolsa de Voluntariado es como coordinadora y Neso de Unión entre los diferentes agentes implicados ¿vale? que son los institutos los colegios las entidades sociales los organismos las empresas las distintas áreas del Ayuntamiento entonces para toda esta coordinación nosotros lo primero que hacemos es acercarnos a los institutos ahora ya casi todos conocen esta metodología pero cuando no la conocían nosotros como Ayuntamiento íbamos a los institutos acercándoles el conocimiento de esta metodología y todo lo bueno que tiene esta metodología todo lo que aporta ¿vale? tanto para la convivencia de la comunidad educativa y como decía antes para el tejido social para la ciudad ¿vale? entonces nosotros nos acercamos ahora ya que conocen la metodología porque ese paso ya lo hemos dado el de acercarles el conocimiento ahora ya nosotros lo que hacemos con los institutos primero la Bolsa de Voluntariado y el Centro Educativo es tomar un poco dar una idea a lo que van a ser los proyectos de aprendizaje y servicio durante este curso escolar una vez que tenemos la idea de proyecto que por ejemplo puede ser este año vamos a trabajar en este centro educativo vamos a trabajar el tema del conocimiento de la situación de las personas refugiadas ¿vale? ¿qué asignaturas se van a implicar? ¿qué departamentos se van a implicar? ¿cuándo queremos empezar el proyecto y cuándo queremos acabarlo? ¿cuántas horas vamos a dedicar a la semana? bueno, en fin un poco tomamos la idea ¿vale? y un poco la disponibilidad que tenemos para el proyecto en sí ¿vale? una vez que hemos hecho eso Bolsa de Voluntariado y Centro Educativo ¿vale? entonces la Bolsa de Voluntariado lo que hacemos es ver a qué entidades qué entidades de fuera del instituto necesitamos para llevar a cabo ese proyecto para el buen desarrollo del proyecto que puede ser Bienvenidos Refugiados Alcalá que puede ser Bienvenidos Refugiados Alcalá puede ser Alcalá Acoge entidades que trabajan con personas refugiadas ¿vale? y entonces ya provocamos otra reunión una vez nosotros les planteamos a las entidades de su colaboración y una vez que tenemos un poco el sí hacemos una reunión más amplia una reunión conjunta en la que está el instituto ya las entidades que se van a implicar y la Bolsa de Voluntariado y ahí ya ajustamos todo el proyecto y vemos qué aprendizajes concretos van a realizar los alumnos ¿vale? cuando vemos qué aprendizajes les vamos a transmitir ¿vale? y cuánto tiempo de aprendizaje cuánto tiempo vamos a dedicar al aprendizaje ¿vale? nosotros lo que hacemos es proponer como una idea de servicio al alumnado pero como el alumnado ya ha hecho su aprendizaje aunque nosotros les proponemos ideas o tareas de servicio el alumnado que les hacemos muy protagonistas ¿vale? desde el primer momento en todas las fases del proyecto ¿vale? cuando llega el momento de diseñar esas tareas de servicio ellos proponen ideas buenísimas y tienen unas iniciativas buenísimas por ejemplo en este proyecto en concreto ¿vale? pues se les ocurrió porque además en este proyecto teníamos a personas que estaban en frontera ¿vale? en las fronteras de los distintos países y es que nos estaban contando un poco las necesidades que había entonces con los aprendizajes que ellos realizaron de manos de las entidades y de sus profesores y con las necesidades que nos marcaron desde los técnicos que había en las distintas fronteras los alumnos ahí pues nos dieron ideas de cosas que podíamos hacer en el servicio y nos ponemos manos a la obra a desarrollar un poco esas tareas de servicio ¿vale? todas las reuniones que hacemos para estas coordinaciones pueden ser presenciales o pueden ser online ¿vale? dependiendo un poco también de la disponibilidad de tiempo o si una entidad está más lejos o más próxima al instituto depende ¿vale? lo que sí que hacemos es que a todos los centros educativos desde el ayuntamiento sí que con casi todos los centros educativos la toma de contacto es a finales de septiembre o principios de octubre ¿para qué? porque intentamos decirles a los centros educativos ¿vale? que tienen que llevar el proyecto de aprendizaje servicio al primer consejo escolar que haya en el centro para que toda la comunidad educativa conozca el proyecto ¿vale? conozca el proyecto de APS y de su aprobación en el proyecto ¿vale? que sea un proyecto realmente de centro y conocedores por toda la comunidad educativa ¿vale? desde el ayuntamiento también vemos un poco para estos proyectos si a veces hay alguna necesidad económica porque es verdad que la mayoría de las veces lo bueno de estos proyectos es que son proyectos que no tienen que no que no suponen un gasto destacable ni muchísimo menos pero bueno no sé a veces se necesita bueno pues hacer algún roll up o alguna copia de cartelería o alguna cosa y bueno pues dentro de nuestras posibilidades procuramos cubrirlo desde el ayuntamiento igual que los espacios municipales si se necesitan para reuniones de coordinación para hacer algún montaje dentro del proyecto porque se vaya a hacer alguna tarea de servicio en algún teatro de la ciudad todo eso ¿vale? las cuestiones de permisos de disponibilidad de espacios municipales todo eso lo gestionamos desde el ayuntamiento ¿vale? y luego pues también para nosotros la formación es súper importante o sea el que tanto los centros como decía antes tanto los centros educativos como todas las entidades técnicos del ayuntamiento de las distintas áreas que participan en los proyectos y que nosotros promovemos toda esa convocatoria todo ese trabajo en red lo promovemos la bolsa de voluntariado del ayuntamiento ¿vale? pues que todos esos agentes tengan muy claro lo que es el aprendizaje servicio porque no también no podemos confundir a veces la metodología de aprendizaje servicio con el voluntariado ni con unas prácticas ni con una actividad solidaria el aprendizaje servicio es el aprendizaje servicio ¿vale? y entonces pues a todos estamos muy pendientes de según la necesidad pues hacer jornadas de formación para todos los profesionales que sean necesarios otra parte otra parte importante en la que nos implicamos desde el ayuntamiento pues es todo el tema de la difusión todos los proyectos de aprendizaje servicio y todos los avances que va habiendo en el desarrollo de los proyectos ¿vale? todo se difunde a través de la página web del ayuntamiento y también para muchas cosas hacemos convocatoria a los medios de comunicación locales y entonces toda esta convocatoria y cuando se cuelga de las redes del ayuntamiento de la web del ayuntamiento todo esto lo hacemos a través de la oficina de comunicación del ayuntamiento luego también todos los proyectos se difunden evidentemente a través de la web de los centros educativos de las redes sociales de las entidades que participan bueno la difusión de los proyectos creemos que es muy importante para dar visibilidad al aprendizaje servicio y luego también lo que hacemos desde el ayuntamiento es evaluar y celebrar a final de cada proyecto siempre evaluamos los proyectos entre todas las partes implicadas aunque dentro del propio centro educativo el profesorado haga su propia evaluación con el alumnado y luego evidentemente pues los profesores tienen en el desarrollo del proyecto pues evalúan los aprendizajes pues hay exámenes hay tal porque los aprendizajes dentro del proyecto siempre están incluidos en las materias curriculares si se hace un proyecto para promover la sangre la donación de sangre este proyecto se hace con tercero de la ESO porque es donde se estudia la sangre dentro de la asignatura de biología ¿vale? entonces el profesor de biología da la asignatura tal y como le corresponde ¿vale? en su programación curricular nosotros lo que hacemos es luego complementar esos aprendizajes ¿vale? bueno pues como digo los profesores ahí tienen una nota que es que es la que corresponde y la que da el profesorado en su manera de evaluar al alumnado y tal pero luego tenemos otra evaluación conjunta en la que ya participamos tanto la bolsa de voluntariado del ayuntamiento como todos los agentes implicados en el proyecto ¿vale? esto nos sirve para mejorar si vamos a institucionalizar este proyecto vamos a darle continuidad al proyecto y vamos bueno pues nos sirve a todos ¿no? todos aportamos en esa evaluación lo que creemos para seguir mejorando el proyecto ¿vale? y luego todos los años desde el ayuntamiento también organizamos para todos los centros educativos para todos los jóvenes el alumnado de los centros educativos que realizan proyectos de APS realizamos desde el ayuntamiento la fiesta del APS ¿vale? esta fiesta también la diseñamos conjuntamente con el alumnado ¿vale? o sea a veces les decimos oye se acerca la fiesta del APS vamos a traer a un rapero ¿qué rapero queréis que venga a la fiesta? o qué artista o quién queréis que venga a la fiesta y entonces ellos nos hacen propuesta que en la medida de nuestras posibilidades pues procuramos cumplir ¿no? pero bueno al final esta fiesta del APS es una fiesta para celebrar la realización de los proyectos y para agradecerles agradecerles a los jóvenes todo lo que han hecho por su ciudad entonces la concejala de participación ciudadanía y distritos que es la responsable de este servicio de la bolsa de voluntariado les agradece públicamente la tarea que han realizado todo lo que han aportado a la ciudad y además desde el ayuntamiento a todos los jóvenes que han participado les hacemos como un diploma un diploma de agradecimiento que son nominativos ¿vale? y los hace el ayuntamiento para todos los jóvenes luego también los jóvenes muy brevemente cada centro educativo cuenta el proyecto que han realizado para que el resto de los centros educativos conozcan un poco el aprendizaje y servicio en nuestra ciudad ¿no? lo que se está haciendo con esta metodología en nuestra ciudad y luego bueno pues se les invita a la fiesta bueno pues hay merienda está la actuación como digo de alguien que ellos nos han pedido algún cantante algún rapero lo que sea y bueno pues esto es así un poco nuestra gestión como ayuntamiento en definitiva se trata de de seguir seguir coordinando los proyectos de aprendizaje y servicio en el municipio seguir promoviéndolos seguir apoyándolos impulsándolos creando ese trabajo en red y haciendo crecer esa red cuantos más entidades más organismos más facultades más áreas del ayuntamiento nos impliquemos pues más bienestar para la ciudad más protagonismo para los jóvenes son proyectos más envergadura tendrán los proyectos y más acción social tendrán los jóvenes y bueno pues ese es un poco el objetivo ¿no? del APS en nuestra en nuestra ciudad no sé si os he aclarado un poco lo que hacemos como ayuntamiento en cualquier caso si no las compañeras de Canarias tienen mi contacto yo también me presto para que cualquier duda que tengáis cualquier cosa que me queráis preguntar y en la que yo os pueda asesorar y os pueda ayudar para llevar a cabo proyectos de aprendizaje servicio pues a vuestra disposición estoy encantadísima de hacerlo así que nada muchísimas gracias a todos y a todas y espero que os vaya muy bien en la puesta en marcha de los proyectos y que bueno y que todos entre todos pues sigamos difundiendo esta gran metodología educativa muchísimas gracias